Observación, pensamiento crítico, interés científico. Son algunas de las cualidades que caracterizan a las personas que estudian la carrera de psicología, misma que pertenece a la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Es una disciplina que estudia principalmente el comportamiento de las personas y su relación en el medio en el que se encuentra. Quienes la estudian tienen un fuerte interés científico, es decir, que ponen su atención en descubrir por qué ocurren las cosas. Por otra parte, quienes la ejercen poseen la capacidad de hacer aportes científicos para la atención interdisciplinaria a nivel social y de la salud. Las personas profesionales en esta disciplina, por lo general, muestran facilidad para escuchar y comunicarse, tanto verbal como de forma escrita, y proponer soluciones a partir de lo observado. Te recomendamos revisar más información en el folleto de carreras de la Feria Vocacional Puertas Abiertas, en el sitio web de la Escuela de Psicología. Y si realizaste la inscripción para participar en la Feria Vocacional Virtual, puedes ingresar a los videochats y realizar consultas en vivo a profesionales del área. La UNA espera por vos.